¡Suscríbete al canal! Pero la idea es hacer un buen modelo de negocio. Los que están interesados, les puedo pasar una lista de los concursos que hay actualmente. Entonces, vender el público, en este caso, pacientes de hospitales o gente que va a hospitales y quiere cosas naturales. Y en este caso, máquinas expendedoras de productos naturales. El canal de venta, justamente, son las máquinas, que es clave. Y obviamente, también clave, conseguir las máquinas de Europa y también el mantenimiento. Como el canal es físico, puso un bozón de sugerencias. Y al final, ¿qué pasó? Se dio cuenta que la gente, al inicio era frutas. Si ustedes van ahora, frutas es una 30% y otras cosas son yogurts u otros productos naturales. Entonces, en su inicio eran frutas, inclusive acá está. Pero después se dio cuenta que la gente quería otras cosas también naturales. Pero no necesariamente frutas. Entonces, justamente, el bozón de sugerencias, la relación con los clientes, hizo que modificara la propuesta de valor. Y otra cosa que se dio cuenta muy importante, era que su personal de logística tenía que ser personal de mucha confianza. Porque, ¿qué pasaba? A veces no cambiaban a tiempo la fruta. Entonces, el cliente, al final, reclamaba y obviamente manobraba la imagen del negocio. Ese era la cabeza. Proveedores, cuando empezó a traer fruta, puso otros productos, ella no los hace, los manda a hacer. Y es clave que sus proveedores mantengan la calidad. ¿Qué pasaba? Al inicio conseguía proveedores baratos, que le ofrecían una buena fruta o una buena mercadería. Y las siguientes veces le ofrecían un producto de menor calidad. Entonces, se dio cuenta de que la única manera de que esto sea sostenible es una cosa llamada win-win. Gano yo, ganas tú. Te cobro, te pago un poco más, gano un poco menos, pierdo un poco de rentabilidad, pero me mantienes la calidad de los productos, los servicios. ¿Correcto? Y, bueno, la forma de pago es pago contra entrega, porque se pagan las máquinas y algunos temas de costos, la mercancía, distribución y almacenamiento. Entonces, un caso exitoso que tenemos. Y para finalizar, uno de exportación. Es otra alumna de este año, inclusive, que practica yoga. Y se fue a Estados Unidos y me dijo, Edwin, en Estados Unidos hay mucha gente que practica yoga. Y la ropa para yoga es una ropa especial. No sabía. Y, obviamente, como haces muchas flexiones y movimientos, digamos, la suavidad de la tela tiene que ser básica. Y, en este caso, ella se dio cuenta que el algodón peruano es una buena opción. Y hay un algodón llamado algodón orgánico, inclusive, que todavía es mucho mejor. Y, aparte, promueve el tema del medio ambiente, el tema de sostenibilidad, que le gusta mucho a este tipo de clientes. Entonces, dijo, ¿por qué no vendo por internet a personas en Estados Unidos y por qué no, de repente, también a algunos pequeños comercios o locales de yoga en Estados Unidos? Entonces, creó una empresa que vende ropa de algodón orgánico para personas que hacen yoga. No vende polos. ¿Por qué no vende polos? Porque TopiTop u otras empresas más grandes los venden a un precio mucho más barato. Lo que tiene que hacer es el tema de la diferenciación. Buscar un nicho en el mercado. ¿Por qué yoga? ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, por dos razones. Porque, como el producto requiere, justamente, inmovilidad, requieren un producto con un buen algodón, con un buen acabado. Y el Perú lo tiene. Y, aparte, el tema orgánico, que es un tema que le gusta mucho a la gente que practica el yoga, que ama la naturaleza, que ama la vida y protege el medio ambiente, etcétera. Entonces, estaba ligado. Entonces, ayudas a la gente, ayudas a gente del Perú, te sientes bien en Estados Unidos y tienes varias ventajas, justamente, por ese lado. Una página web, que la tiene en Shopify, pero también vende por Alibaba a pequeñas tiendas en Estados Unidos. Y tiene un boletín hecho en MailChimp, que es un sistema de boletines gratuitos, que, justamente, le envía a todos sus clientes. Tareas claves, ella diseña los modelos y tiene que trabajar mucho en el tema de la materia prima. Porque los que les hacen los productos son buenos maquilando, pero a veces estafan a la hora de poner la materia prima. ¿Correcto? Y, bueno, las formas de pago, PayPal, es una forma de pagar por internet, y transferencias bancarias, porque es exportación. Y, básicamente, en los costos de la mercancía, la distribución y los costos de exportación. Entonces, son tres ejemplos que les he dado a ustedes para que vean de que es muy rápido, es muy dinámico trabajar un negocio bajo la plataforma del Canvas. Pero recordemos de que todos son supuestos. Supuestos que tenemos que, hipótesis que tenemos que confrontar, tenemos que averiguar cómo. Haciendo un estudio de mercado. En la segunda parte de la clase, justamente, vamos a ver el tema del modelo de estudio de mercado. Actualmente, se llama desarrollo de clientes. Y el modelo que está realizando, que se llama el Lean Startup, que, justamente, aplica esto de acá. ¿Bien? Entonces, antes de irnos al descanso, preguntas que tengan con respeto al Canvas. O, de repente, alguien quiere participar en el Canvas. Voy a regresar por acá. ¿Qué? Tienes que hacer, en realidad, varios Canvas a la vez. Porque cada cliente requiere una solución diferente, un canal de venta diferente y una forma de pago diferente. ¿Por cada cliente y por cada producto también? Sí, por cada cliente. Y si vas a poner dos productos, sí, es cierto. Es cierto. Por eso es que recomendamos, al inicio, enfocarte en uno o en dos y luego ya recién a todos los demás. Señor. Con respecto a lo que usted está diciendo, digamos, hay un producto que se está ofreciendo, pero el cliente, por decir, quiere, digamos, algo diferente, pero relacionado. ¿Cómo se fijaría con el cliente? Igual, ¿no? O sea, usualmente lo que pasa es de que, voy a poner mi caso, nosotros hacemos cursos para emprendedores como ustedes, pero también nos llaman empresas. Entonces, pero ¿qué tipo de empresas? Por ejemplo, a veces nos llaman ONGs. Y las ONGs quieren que les hagamos unos cursos largos, de 30 a 40 horas, a los beneficiarios, que son poblaciones vulnerables, que justamente quieren desarrollarse. Entonces, en este caso, el modelo es hacer cursos largos, pero mucho más sencillos. Nada de Excel, nada de metodologías complicadas. A veces nos llaman bancos, que lo que quieren es que hagamos talleres para sus clientes. Pero los bancos no quieren necesariamente que el cliente se capacite y sea... Lo que me interesa es crear un poco de marca, de que sienta que están haciendo algo por ellos. Entonces, me dicen, hazme un taller para 300 personas, pero al menor costo posible. Entonces, tengo que hacer otro canvas. Algunas cosas no cambian, pero algunas cosas, de todas maneras, tengo que ajustarlas. ¿O sea que hay que hacer otro canvas? Así es, así es. O lo puedes poner en el mismo canvas, pero tienes que, digamos, por colores, poner cada producto con cada tipo de cliente. Entonces, por ejemplo, nos pasa también, digamos, con municipalidades. Las municipalidades nos dicen, mira, te puedo poner un auditorio para... Por ejemplo, el martes tenemos con el municipio de Hebreña. Un auditorio para 500 personas. Entonces, dije, perfecto, ¿no? 500 por 100, multiplico, ya estaba feliz. Pero tiene que ser gratis porque no tenemos plata, ¿no? Mentira, ¿no? Obviamente, el alcalde ya se lo gastó. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Va, ok. Entonces, no lo veamos como una venta. Veámoslo como un canal de venta. Entonces, vamos a ir allá el día martes. Vamos a capacitar a 400, 500 personas. Pero vamos a hacer una promoción especial. Entonces, de repente, de esas 400 entran 20 o 30 a los cursos u otros programas. Y con eso se llama la modalidad freemium. Empieza gratis. Y después, si te gustó, un pequeño grupo lo va a pagar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!